Bailazo de feria San Cristóbal la Chirioa San Cristóbal la Chirioa San Cristóbal la Chirioa 24 de noviembre 2012 Haciendo tributo a los chulos chulos En Siduelos Morelos Los ídolos de México Los ídolos de México 25 de noviembre 2012 El día esperado por todos Los auténticos Ahijados de los incansables Los tigres del norte Los nuevos ídolos del pueblo Los nuevos ídolos del pueblo Son y serán Sangre Sangre felina Aquí se sabe el amor sin mí Sangre felina Sangre felina Sangre felina Evento totalmente gratuito Evento totalmente gratuito Invitan La autoridad municipal Pueblo en general Y promociones Cosno Promociones Cosno Los mejores En eventos de alto impacto Y de primer nivel Visite nuestra página www.cosnoespectaculos.com Nuestros eventos que nos respaldan Dino a la piratería Empresa socialmente responsable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!